Con estos dos coleccionables ganamos demasiado. Así es mis panas, hoy vamos a ver algunas entregas próximas de Marvel Legends, figuras que hemos esperado por mucho tiempo, así que disfruta de este contenido y comencemos. Ya habíamos hablado de las entregas de Wolverine y Deadpool de Marvel Legends, pero quiero hacer un paréntesis, una pauta, una pausa mis panas. He visto que algunos panitas, alguna bandita ha comprado las figuras de Ladypool a un precio increíblemente elevado, $900 pesos, $1000 pesos mexicanos. Incluso a ese precio las venden, pero sin caja, sin empaque, sin nada. Obviamente por la película de Wolverine y de Deadpool. Y quiero recordarles qué pasó con las figuras de No Way Home. Primero lanzaron los personajes principales, los protagonistas. Se lo hacen para abarcar el mercado, competir con las empresas como NCH Figuarts, que también lanzan personajes principales de algunas series. Y después ya sacan la serie completa de varios coleccionables. Así pasó. Primero Hasbro sacó las figuras de Spider-Man de No Way Home. Toby, Andrew y Tom Holland los sacaron en un pack increíble. Nadie esperaba que iban a sacar una nueva reedición con cambios de cabeza, incluso con varios personajes de la película. Y terminaron sacando una serie completa de varios personajes de No Way Home. Ahí los podemos ver en pantalla. Y después de eso sacaron la figura del Doctor Octopus y la figura del Duende Verde. No estén comprando Lady Pool a un precio muy costoso, porque el día de mañana Hasbro va a lanzar una serie de todas las figuras. Incluso podríamos ver este equipo completo en figuras de Marvel Legends. Créanme que siempre pasa. Así pasó con la última película de Thor, con la película de Wakanda, y entre otras, siempre pasa que sacan una serie completa de varios personajes. Algunos coleccionables que estoy esperando con muchas ansias es la figura de Venom Pool, que ya sabemos cuándo va a ser su lanzamiento, inclusive el precio. A lo mejor muchos dirán que probablemente sea mala o buena figura, pero aún así si es mala o es una muy buena figura, créanme que los precios de la figura Baf van a bajar. Y es que lo he visto en algunas ocasiones. Un ejemplo, aunque la figura nueva de Venom Pool no sobrepase la calidad de la figura Baf, aún así la figura Baf baja su precio, porque ya como que el coleccionista tendría una opción más barata de conseguir el coleccionable, aunque no es del todo bien, pero aún así tiene una opción más económica para llevar ese personaje a la colección. Si en dado caso la figura nueva es mejor que la figura Baf, la figura Baf va a bajar su precio de inmediatamente, y la figura nueva es la que se va a posicionar como la mejor figura de Venom Pool, que ya eso lo vamos a ver una vez que tengamos la pieza en mano, porque a veces las imágenes mienten un poquito. Si vemos que tiene los mismos accesorios, vemos que tiene el mismo molde e inclusive el mismo tamaño, entonces eso es algo que nos puede interesar bastante. No es lo mismo a comparar estos dos coleccionables, que es la figura Baf de Lizard y la figura retro del mismo personaje. Obviamente la figura Baf sigue dejando en la calle a la figura retro de Lizard, entonces ahí no es lo mismo. La figura Baf sigue siendo la más cotizada, la más hermosa para muchos coleccionistas, pero en esta ocasión en estos Venom Pool, las dos figuras son muy similares, entonces va a estar exquisito ahora que ya traigan ese coleccionable. Que yo sé que ahorita está muy hippiado lo de Deadpool y Wolverine, pero antes de que coleccionaran todos esos personajes de la película, sabemos que como coleccionistas, la figura de Venom Pool es una tremenda pieza. Se viene un pack doble de la figura de Punisher con la figura de Woosh Walker. No me llama del todo la atención, nada más la figura de Punisher, pero me gusta mucho que viene con varios accesorios para este gran coleccionable. Al menos de que tenga una muy buena articulación, tenga un molde increíble, pues probablemente sí se venga a la colección, pero la figura de Punisher se ve increíble. Y más que nada por todos los accesorios, los cambios de mano, los accesorios como armas que tiene el coleccionable. Y también me gusta mucho el esculpido de la cabeza del personaje de Punisher. También se viene la figura de Hulk Booster, esta que ven en pantalla, que también está increíble. Y creo que viene muy buena articulada. Me gusta también que venga con un cambio de cabeza, que le puedas colocar un cambio distinto. Incluso a lo mejor si no te gusta, puedes ponerle algún otro, tal vez del mundo cinematográfico de Marvel. Ahí tenemos la fecha en cual va a salir este coleccionable. ¿Ustedes qué opinan? La figura de Hulk Booster también es algo que espero, porque la figura BAP está muy costosa. La he visto entre los $1,800, $1,600, lo más barato. Y yo creo que este va a ser una buena oportunidad para conseguir este personaje o también para que baje su precio de la figura BAP. También de rápido se viene este pack con el personaje de Sentinela. Me gusta mucho que vienen dos coleccionables. En este pack tenemos unos colores muy protagonizados a los cómics. Aunque si en los accesorios, pues vaya, no incluyeron nada, algo que valga la pena. Algunos cambios de cabeza, algunas armas como accesorios, o incluso más cambios de puño, más cambios de manos. No lo sé. Siento que sí le va a faltar eso a estos coleccionables. Probablemente sea un pack que cuando salga al mercado tarde dos o tres meses y lo encuentres a un precio muy accesible. Obviamente por la falta de accesorios. Pero también es una entrega que próximamente vamos a tener en la colección. También vamos a tener una serie completa de la figura BAP de Blackheart. Como tal, esta no me llama mucho la atención, pero sí hay que resaltar que vienen algunos coleccionables increíbles, como la figura de Moon Knight, que se ve del todo bien. Hay que esperar una vez teniéndola en mano a ver si realmente nos sorprende. Vean nada más qué pedazo de coleccionable. La verdad, los accesorios me gustan demasiado y como tal, el cambio de cabeza y las garras se ven increíbles. Esperemos que tenga un buen molde y es un coleccionable que también espero. De toda la serie es el único y a lo mejor la figura de Moon Knight, la de Drácula, como que ya les había comentado que es lo nuevo que tenemos este personaje y probablemente nos sorprenda. Pero la figura BAP no me llama mucho la atención, al igual que la mayoría de estas entregas de estos coleccionables. Hay demasiadas que se vienen, incluso algunas que ya sacaron que ya no alcancé a hacer el video antes de, como la figura de Venom, que ya le hicimos incluso el unboxing y también iba a entrar en este video de figuras próximas de Marvel Legends. También la figura de Venom, pero la retro, también ya está en el mercado. Inclusive esta semana, este sábado vamos a subir la cacería de este coleccionable. Y otra de las entregas de Marvel Legends que tenemos es la serie completa de A Cross Spider, que es como que la continuación de la película y obviamente también la continuación de la serie, de la primera serie que salió, en donde tendremos algunos personajes muy parecidos, muy similares a la primera entrega. La figura de Spider-Gwen, la figura del 299, la figura de Spider-Punk. Y de estos los que más me llaman la atención sería, yo creo que el Spider-Punk, me quedo con el primero, nada más que sí compraría este para ahí tener como que el cambio de cabeza del personaje. También con la figura de Spider-Gwen, yo creo que me quedo con la primera. Lo que sí invertiría sería en la figura del 299. Se ve muchísimo mejor, como que con un sombreado mucho mejor. Obviamente viene el cambio de cabeza del personaje. Lo que sí es que la figura de Miles Morales, wow, es así como que ahí me hace ojitos. Es un personaje que no tenemos en ningún lado en Marvel Legends ni nada de eso. Obviamente vamos a tener los unboxings, así que no olviden suscribirse al canal. Y antes de pasar a la joya de la corona, créanme que esta serie completa como tal, la primera no le echaron muchas ganas, son unas figuras muy sencillas. Además Morales nada más tiene un cambio de manos. Es una serie que realmente no le pusieron mucho empeño. Esperemos en esta ocasión que Hasbro sí le ponga empeño a esta entrega de Spider-Verse. Y ayer me desperté por la mañana viendo esta joya próxima entrega de Marvel Legends. Yo desde hace mucho tiempo quería comprar este Duende Verde, nada más que lo encontraba muy costoso y yo lo quería literal lo quería sellado para yo abrirlo, para hacerle a lo mejor no el unboxing, pero sí para tenerlo nuevo en mis manos. Y hoy en día lo he visto que lo dan hasta en $1,400, $1,500 totalmente sellado. Ya con esta nueva entrega el precio va a estar increíble. Probablemente lo tengamos entre los $650 tal vez en Amazon o en alguna otra tienda departamental. Y créanme que es una figura que vale 100% la pena. Me gusta mucho porque tiene las escamas más aparte tiene el cambio de cabeza. Es la única figura que viene así con el cambio de cabeza de Norman Osborn de los cómics. El planeador es muy limitado a los cómics pero bueno aún así se agradece que venga esta nueva reedición de este coleccionable. Algo que esperaba demasiado y por eso pienso que ganamos en esta ocasión porque hay mucha bandita que ha esperado desde mucho tiempo atrás la figura de Venom Pool que baje su precio. La figura del Duende Verde Retro que también baje su precio y próximamente los vamos a tener en nuestra colección y obviamente con un precio más accesible. Ahí comenta cuál figura nos faltó que son demasiadas pero también comenta cuál es la que más esperas de Marvel Legends y obviamente comparte si alguno de estos coleccionables es digno para tu colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!